Mi mujer ya me está consumiendo Se suya comer, comer en mis sentimientos Comer en me está cayendo Comer en me está comiendo Pero no, pero no me escucha En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó por mi mala suerte Me dejó creyendo la tanto porque yo lo sé Porque yo lo sé Me dejó creyendo la tanto porque yo lo sé Porque yo lo sé Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Mi mujer ya me está consumiendo Destruye comer, comer en mis sentimientos Comer en me está cayendo Comer en me está comiendo Pero no, pero no me escucha En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó por mi mala suerte Me dejó creyendo la tanto porque yo lo sé Porque yo lo sé Porque yo lo sé Me dejó creyendo la tanto porque yo lo sé Porque yo lo sé Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Quiero llorar, no tengo lágrimas Ay, mi mujer se ha vuelto un jovenger Quiero llorar, no tengo lágrimas Ay, mi mujer se ha vuelto un jovenger Quiero llorar, no tengo nada Tengo la vida destrozada Ya no tengo alegría Ya no me queda nada Nada, nada, ya no me queda nada Me destruye el corazón También me destruye el alma Me ha dejado ya sin nada Y he perdido hasta la calma Nada, nada, ya no me queda nada Me siento desamparado Ahora yo estoy en la calle Solo me queda en tu mano De mi amigo Solio Valle Come, hey, ay, come, hey Come, hey, ay, come, hey Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Hey Hey